En el vídeo anterior decíamos que para acabar con la inmunología veíamos unas definiciones y unos conceptos básicos. Ahora para acabar con los dos temas conjuntamente, microbiología e inmunología, vamos a ver un recopilatorio de ejercicios que han aparecido en los exámenes de selectividad de la SPAU de la Comunidad Valenciana en los últimos años. Están seleccionados, se ha intentado eliminar ejercicios repetidos y con esto veremos qué suelen preguntar y haremos algunas aclaraciones. Este documento que veis es el recopilatorio, concretamente de microbiología e inmunología. Este título lo copié de un profesor catalán, ahora no recuerdo cómo se llama, que hizo, puso este título para, un poco de broma, para proponer retos a sus alumnos de, creo que era física y química, o física ahora no recuerdo bien, pero me hizo mucha gracia. Y cuando hice el recopilatorio de problemas o de ejercicios de selectividad histórico para lidiar con él, pues me hizo gracia poner el mismo título. Está en valenciano, pero creo que es fácil de... bueno, se puede encontrar incluso en castellano porque los exámenes de selectividad están en bilingüe, cualquiera de estas definiciones, cualquiera de estas preguntas, se copia y se pega en Google y rápidamente nos encuentra el examen original y la traducción en castellano. De todas maneras, yo lo iré explicando en castellano por si se puede aprovechar por alguna persona no valenciano parlante. Gran parte de estos ejercicios ya los hemos ido viendo, pero vamos a repasarlos de manera rápida. Vemos que nos preguntan la estructura general de las bacterias, lo vimos en el tema de microbiología ampliamente, eso fue una explicación muy amplia. Importancia de los microorganismos en la industria. Y explicar algún ejemplo, esto yo insistí bastante en el vídeo de microbiología destinado a aplicaciones, que tenemos que conocer un par de ejemplos o tres. Veremos que nos lo preguntan más veces de diferentes maneras. Ahora, en la pregunta 3, nos preguntan relación de las bacterias con el origen de las mitocondrias y los cloroplastos. Nos están preguntando por la teoría endosimbióntica. Esto lo dimos en el tema de citología, al final del tema de citología, pero es un tema que es transversal, es una pregunta que es transversal de varios temas, y esta la tendríamos que preparar porque la han preguntado varias veces. Virulencia, lo acabamos de explicar en vídeos anteriores. Endotoxina y exotoxina lo acabamos de explicar. ¿Qué es un bacteriófago y las fases del ciclo lítico? Esto es una pregunta que la han preguntado varias veces también. En la pregunta 6 veis que preguntan definiciones de las que acabamos de ver. Como hice un recopilatorio de definiciones, estas definiciones muchas veces eran salidas de estos exámenes. Veía cosas que se iban preguntando y las definí brevemente para que se tengan ya preparadas. Infección y enfermedad, patogenicidad y resistencia. Esto lo tenemos en las definiciones. Aquí citad cuatro enfermedades infecciosas produidas por agentes patógenos. Indicad quién es el agente responsable, es decir, el microorganismo patógeno, el grupo al que pertenece, si es un virus, una bacteria, etc. Y la vía de contagio. Esto es lo que os dije que teníais que llevar preparado de la lista enorme aquella que os di de enfermedades producidas por enfermedades infecciosas. Había que elegir cuatro que fueran las que más nos llaman la atención a poder ser por patógenos diferentes, que no sean las cuatro de virus, por ejemplo, que tiene más interés. Bien, la nueve. Definid qué tipo de organismos son las bacterias y las levaduras. Tendríamos que diferenciar que unas son prokaryotas y las otras son hongos. Y nuevamente nos piden que hablemos del papel del papel en la industria alimentaria. Bueno, en este caso serían las fermentaciones, claro, la fermentación láctica por parte de las bacterias, por ejemplo, y la fermentación alcohólica por parte de las levaduras. Nos vuelven a preguntar esto de las aplicaciones industriales. Vemos que nos piden que hagamos un dibujo de una bacteria. Nuevamente nos piden la estructura de las bacterias. Tenemos que preparar esto. Y en relación nos vuelven a preguntar la teoría endosimbióntica. Es una cosa que nos tenemos que preparar. En el lago 11 vuelven a preguntarnos aplicaciones de ciertos microorganismos. Levaduras, rizobium, lactobacillus y bacterias biodegradantes. Creo que hablamos suficientemente de ello en el vídeo de aplicaciones en microbiología. Hay que prepararse esta pregunta porque esta la preguntan bastante y es esperable. Bien, aquí vemos que nos piden que expliquemos los tipos de recombinación bacteriana. Bien, esto evidentemente es una de las partes fuertes del tema. Aquí nos piden tres definiciones más, que las hemos nombrado, las hemos trabajado bastante. Luego, la estructura de un bacteriófago. Los bacteriófagos son virus importantísimos porque fueron fuente de estudio inicial. Por tanto, son susceptibles de ser preguntados. Entonces, nos lo tenemos que preparar también. La estructura de un virus en general, la estructura de un bacteriófago. Nuevamente nos preguntan el ciclo lisogénico de los virus. Nuevamente nos hablan de utilización de microorganismos en la industria. Atención a la obtención de vinagre porque esto no lo nombré en el vídeo de aplicaciones industriales. Lo expliqué en un pequeño vídeo que grabé como aclaración, pero no está. Voy a volver a explicar la obtención del vinagre para que quede clara. Para entender la fabricación del vinagre necesitamos recordar qué eran las fermentaciones. Porque la fermentación del vinagre se llama fermentación acética, pero ahora veremos que no es exactamente una fermentación. Recordemos que era una fermentación. Si vemos las fermentaciones tan conocidas, la láctica y la alcohólica, vemos que para poder hacer la glicólisis teníamos que descargar esta molécula energética, la NADH, aquí o aquí. La teníamos que descargar sobre una molécula que tuviésemos. De manera que obteníamos el coenzima descargado que podía continuar permitiendo la glicólisis, que es lo que se pretende en las fermentaciones. El microorganismo que hace la fermentación quiere vivir de estos dos ATPs o nosotros, cuando hacemos la fermentación láctica en el músculo, pretendemos continuar teniendo actividad con estos dos ATPs, pero para ello necesitamos descargar estas moléculas energéticas porque son necesarias para la glicólisis. Esto ya lo recordamos. En el caso de la fermentación alcohólica, por ejemplo, se busca una molécula, el acetaldehido, un aldehido al que aportarle la energía obteniendo un residuo que es más energético que el anterior. Si recordamos nuestra tabla de secuencia de energía, vemos que el aldehido es menos energético que el alcohol. En ese paso, lo que se hace es, se coge esta molécula y al aportarle energía la convertimos en esta, una molécula más energética. Esta es la fermentación, le tendríamos que poner comillas, la fermentación acética, que es la reacción de creación del vinagre, del ácido acético, más bien, por la bacteria acetobacter aceti. En esta reacción, lo que vemos es que se coge una molécula, que es el alcohol etílico, y se oxida. Supongo que conocéis, y si no lo recuerdo, la fabricación del vinagre se consigue cogiendo vino y dejando que se oxide. Es el famoso picado del vino. Bueno, hay veces que cuando se toma un vino, se encuentra que tiene un sabor ácido, raro, y decimos que este vino se ha picado, queriendo decir que este vino se ha hecho malo. Como vino, se ha estropeado porque se ha oxidado y le ha aparecido ácido. Y esto es lo que llamamos habitualmente, coloquialmente, que el vino se ha picado. La fabricación del vinagre es esto exactamente, es coger vino y dejar que se oxide, de manera que se pica, digamos, masivamente, y al final todo el vino está picado, todo el vino está acidificado. Y esto es lo que llamamos vinagre, que en valenciano, los valencianoparlantes, lo pueden entender más fácil porque vinagre, que traducido del valenciano sería vino agrio. Resumiendo, que la fabricación del ácido acético o la fabricación del vinagre se realiza mediante la fermentación acética, entendiendo que no es estrictamente una fermentación, sino que es una oxidación. Es una oxidación del alcohol etílico que pasa a ácido. Y si lo vemos aquí en nuestra tabla de oxidación-reducción de energía, vemos que pasamos de alcohol etílico a ácido. Vemos que pasamos de esta molécula a ésta y, por tanto, no es una fermentación que convertiríamos una molécula en una más energética, sino que convertimos una molécula energética en una menos energética. Esto no es una fermentación, pero vaya, tradicionalmente se le ha llamado así. Por tanto, en esta pregunta sabríamos explicar bien el yogur, la cerveza, pero el vinagre tendríamos que utilizar esta explicación brevemente. En esta pregunta 17 nos preguntan otra vez la estructura de las bacterias. En la pregunta 18 definiciones que ya hemos nombrado bastante en los vídeos anteriores. En la pregunta 19 nos piden que digamos qué es este ciclo, es el ciclo lítico. No voy a entrar porque está bastante claro. El 20, bacteriófago, retrovirus, prion, patógeno, todo esto lo hemos nombrado. Comenta al menos cuatro diferencias funcionales o estructurales entre virus y bacterias. Aquí esta pregunta nos la tendríamos que preparar porque ésta nos puede resultar un poco más difícil de improvisar. ¿Diferencias funcionales o estructurales? Estructurales podríamos hablar de que las bacterias son células y los virus no. Primera diferencia. Que los virus son muchísimo más pequeños que las bacterias. Segunda diferencia estructural. La tercera, podríamos hablar de la obligatoriedad de los virus de ser parásitos intracelulares. Los virus son parásitos intracelulares estrictos. Solo tienen actividad dentro de una célula parasitada. Mientras que las bacterias pueden ser parásitas. También pueden ser de vida libre, etc. Otra diferencia podría ser el ácido nucleico. Que en las bacterias siempre es ADN. En los virus ya sabemos que puede ser ADN mono. Bueno, en las bacterias es ADN bicatenario. En los virus puede ser ADN bicatenario, monocatenario. Puede ser ARN bicatenario, monocatenario. Bueno, podríamos buscar algunas diferencias más. Pero éstas podrían servir perfectamente. ¿Qué es un antibiótico? Lo hemos nombrado también. En relación con los microorganismos, importancia. Vuelven a pedirnos importancia de la aplicación de los microorganismos en la industria. Bueno, en diferentes sitios, mejor dicho. Esto lo nombramos bastante en el vídeo de aplicaciones. Ciclos biogeoquímicos, nombramos el ciclo del nitrógeno. Industria alimentaria, lo hemos nombrado mucho. Farmacéutica y medio ambiente. Todo esto lo nombramos en el vídeo aquel. Dice también, nombra un ejemplo en cada caso e indica el proceso en el que participa. Bueno, tenemos que prepararnos esto de aplicaciones de los microorganismos. En el vídeo aquel se estudió ampliamente. Continuamos con el ejercicio 24. Vemos que nos preguntan conceptos ya definidos. En el 25, bueno, virulencia, atenuado, microrismo atenuado, tóxina. En el 25, ¿qué significa que los virus son parásitos obligados? Bueno, retrovirus. Aquí nos hablan del retrovirus y la enzima que se necesita para reproducirse. Bueno, vemos algunas definiciones ya vistas. Ahora, uno que debemos, el 26, tenemos que improvisar un poco. Para preparar yogur casero se mezcla cierta cantidad de leche con un poco de yogur y se mantiene a 35 o 40 grados durante 48 horas. Responded las preguntas siguientes. Justificando la respuesta. Bueno, estoy justificando la respuesta. No haría falta ni que nos lo dijeran, que siempre tenemos que hacerlo. Vamos a olvidarnos en estos tipos de preguntas que nos dan información para crearnos un contexto. Vamos a intentar no hacer caso a la información que no nos hace falta. Por tanto, ni la temperatura es relevante, ni las 48 horas son relevantes. Nos han explicado cómo se fabrica el yogur en caso de que no lo hubiéramos explicado en clase. Se mezcla leche con un poco de yogur. ¿De acuerdo? A. ¿Qué pasaría si por error se mantuviese la mezcla durante 8 horas a un grado? Es decir, mucho menos tiempo y a menos temperatura. Primera pregunta. Esto lo tendríamos que... Aquí se supone que menos tiempo, menos temperatura, no proliferarían tanto las bacterias y por tanto no se fabricaría el yogur. ¿Obtendríamos yogur si se utilizara leche esterilizada previamente? Sí, porque cuando mezclamos leche con un poquito de yogur previo, lo que hacemos es a la leche le añadimos este poquito de yogur previo que tiene los microbios, las bacterias lácticas que crearon ese yogur. Entonces, lo que estamos haciendo es sembrar la leche con el poquito de yogur que contiene bacterias. Si esterilizamos la leche previamente, de hecho, la leche que se utiliza habitualmente no está esterilizada, pero está UHT, ya lo comentamos, que tiene un sistema de eliminación de microbios. Pues no pasa nada porque como le ponemos el yogur... En la siguiente pregunta sí que nos intentan averiguar si entendemos esto de la siembra. ¿Y si lo que se esteriliza es el yogur antes de añadirlo? Aquí es cuando no se fabricaría el yogur. Porque si con el poquito de yogur lo que hacemos es aportar microorganismos, bacterias lácticas, a la leche, si lo esterilizamos previamente no habría siembra y por tanto no se fabricaría el yogur. En la pregunta 27 nos preguntan por la transcripción inversa. Como hemos tratado el ciclo del VIH, no voy a insistir, pero aquí nos hablan, nos preguntan sobre la transcripción inversa, el enzima, que es la transcriptase inversa. Yo creo que conociendo el ciclo esta pregunta se puede contestar muy bien. Dos definiciones más, las vamos a ir pasando, el 28 y la 29. Nos hablan de la Escherichia coli, que es una bacteria nuestra, ya lo sabemos, y con la excusa de un poquito de contexto, nos preguntan concepto de patógeno, toxina, y procesos de intercambio de ADN que puedan tener como consecuencia formación de nuevas cepas bacterianas. Aquí nos preguntan por los tipos de intercambio genético, que es la conjugación, etc. Utilidad biológica, nuevamente nos piden utilidad biológica, esto se repite muchísimo lo de los usos industriales, por tanto esto se tiene que preparar. Este ejercicio es relativamente fácil y la única dificultad es leer con tranquilidad el enunciado y entender un poco el contexto, porque luego el razonamiento es bastante simple. Nos dicen que se coge una bacteria, una salmonella, esto es irrelevante totalmente, con un mismo medio de cultivo, o sea, se coge una bacteria en un medio de cultivo y se le hacen cuatro cosas, que son las cuatro líneas estas, que son las cuatro líneas estas, tubo de control, antibiótico, tal, tal. Luego, la densidad óptica, que es este valor, estos valores, dice, mide de forma indirecta la cantidad de células que hay. Por tanto, cuanto mayor es este valor, más bacterias hay, tampoco hay mucho más. Entonces, nos dicen, bueno, por tanto, se coge una bacteria y se le hacen varias cosas y se mide la cantidad de células que hay, si crecen o no crecen estas bacterias. Entonces, en el primer tubo, la primera muestra, no se le hace nada, tubo de control significa que se deja sin hacerle tratamiento, en el segundo se le hace un tratamiento con antibióticos, ya podemos prever qué le pasará, y estos dos, pensándolo un poco también, bien, tubo con el bacteriófago P22, no tenemos que saber cuál es el P22, es un bacteriófago, de ciclo lítico, ya sabemos que hacen los bacteriófagos de ciclo lítico, que es romper la célula una vez la han infectado, por tanto, serán bastante destructivos, antes de leer los resultados, no estoy mirando los números todavía. Y ahora, tubo con el bacteriófago tal, tal, pero este otro bacteriófago, en este caso, de ciclo lisogénico. Recordad que el ciclo lisogénico, una vez infectado, el bacteriófago no mata la célula, sino que queda oculto en fase de eclipse durante cierto tiempo y, posteriormente, podría pasar a la fase lítica. Ahora vamos a leer los resultados. Vamos a ver, bueno, nos dice en el A, nos dice que comentemos el tubo con antibiótico y en el B que comentemos la diferencia entre las dos líneas de los dos bacteriófagos. Ellos, en la pregunta, se espera que, sin explicar los ciclos líticos y lisogénicos, demostremos que los conocemos. Entonces, si leemos los valores del tubo de control, vemos que las bacterias, si no se les hace nada, van creciendo. Bien, esto era lo esperable. Si se les pone antibiótico, las bacterias van muriendo. Poco a poco, por efecto del antibiótico, vemos que cada vez hay menos bacterias, cosa que sería esperable porque el antibiótico tiene esta función. Es atacar a las bacterias. Y ahora, los dos virus, pues cuando le ponemos a un cultivo de bacterias el virus con ciclo lítico, vemos que tiene un efecto más agresivo todavía que el antibiótico. Caen el número de bacterias más rápido todavía porque el virus infecta las bacterias, se multiplica muy rápidamente y reduce muchísimo el número de bacterias. Y por último, el lisogénico, pues vemos que los números suben como era esperable porque aquí estamos hablando de minutos y en este no crece tanto como el tubo de control, pero el número de bacterias crece de una manera considerable, lo cual quiere decir que la infección inicial por el virus lisogénico no produce la muerte celular, ni mucho menos, sino que queda integrado. No se produce un crecimiento exactamente igual, como si no le pasara nada, pero prácticamente, un crecimiento bastante alto. Aquí en la pregunta 32 nos vuelven a preguntar cosas que ya conocemos. Vamos en la 33. Ah, quería comentar que por alguna razón no había incluido los ejercicios del último año de la SPAU, del año 2019, y estas últimas preguntas son de ese año. Bueno, por tanto, si os habíais descargado previamente este documento, igual estas preguntas no aparecen todavía. Os lo volvéis a descargar desde el Moodle o desde aquí, aquí abajo en la descripción de este vídeo, también está el, el, está el, toda la serie de, de resúmenes de estos, de Houston, de todo segundo de bachillerato. Este es el último, el, el de los últimos temas. Bien, en la pregunta 33 nos preguntan sobre un virus, un virus del, del, del tabaco, lo nombramos en cierto momento, y dice, para producir la infección los virus tienen que atravesar solo la pared celular, estamos hablando de un virus que infecta plantas, células vegetales, o también tiene que penetrar a través de la membrana plasmática de la célula vegetal. Realmente esta es una pregunta muy sencillita, tiene poco valor en selectividad, y evidentemente tiene que atravesar también la, la membrana plasmática para, para entrar dentro del, del citoplasma y poder hacer su ciclo, porque es, es un parásito intracelular estricto, todos los virus, por tanto. En la pregunta la pongo porque aparece en selectividad, pero es una pregunta realmente muy simple. En el 34 nos preguntan definiciones que ya conocemos, en el 35 nos piden, ya hemos hablado de los tipos de inmunidad, y nos preguntan qué es la inmunidad natural y tipo. En la 36 nos preguntan sobre relaciones simbiónticas entre microorganismos y otros seres vivos, y concretamente nos piden que pongamos un ejemplo de relación simbióntica. O sea, no nos tenemos que preparar un ejemplo de relación simbióntica, sino que aquí nos piden tres tipos de relación simbióntica, o tres ejemplos mejor dicho, uno con hongos, uno con animales y otro con plantas. Bueno, con hongos recordamos que, que la, las cianobacterias, que eran microorganismos, que estaban en simbiosi, en simbiosis, perdón, con hongos para crear los líquenes. Un líquen es una simbiosis entre un hongo y una cianobacteria. Este sería un ejemplo para la A. Para el B, pues hombre, un ejemplo de simbiosis sería nuestra flora bacteriana, la, por ejemplo, de la intestinal. Y en el caso C, en las plantas, pues un ejemplo de simbiosis serían los nódulos de, de las, de rizobium, por ejemplo, que hay, recordamos el, el ejemplo de rizobium, que lo hemos repetido varias veces. En la pregunta 37, nos piden que relacionemos ciertos microorganismos con su, con el proceso en el que están involucrado. Realmente, alguno como sulfobacteria, pues podríamos dudar, o plasmodium, que lo he nombrado superficialmente, resulta que ahora nos lo preguntan. Comento todos. Bueno, saccharomyces, evidentemente, es, las levaduras del pan, buscamos, fermentaciones, sería el C, fermentación alcohólica, mediante la que se produce la cerveza y el pan, por ejemplo. Lactobacillus, fabricación de yogures, buscamos, fermentación láctica y obtención de yogures, vale. Penicillium, pues fabricación de antibióticos, sería la A, sintetición, vale. Esta es muy fácil. Nos saltamos estas dos, que podrían ser las de duda. Cianobacterias, pues lo acabamos de nombrar hace un segundín, forman parte de los líquenes y del fitoplacton. Fijan nitrógeno en los mares. Bueno, como las cianobacterias sabemos que forman parte de los líquenes, pues sería la D. Y luego, plasmodium, no sé si lo nombré, realmente no recuerdo si lo nombré, pero es el protozo que produce la malaria. Quizá en el resumen de microorganismos patógenos lo tenía que haber puesto. Realmente es importante el microorganismo porque la malaria en lugares como África es una epidemia considerable. Bueno, todavía. Bien, es el típico microorganismo que es transmitido mediante un vector, mediante un mosquito, por tanto. Y el caso de sulfobacterias, pues hombre, en caso de que no nos sonaran, por descarte, pues sería, forman parte del ciclo del azufre. Yo cuando he hablado de los ciclos biogeoquímicos, pues no me he parado en algunos detalles en todos los microorganismos, pero este sulfo nos tendría que recordar azufre, por descarte también, nos podría salir este. Muy bien, con esto hemos acabado todos los ejercicios de microbiología y ahora entraríamos en el apartado de inmunología, que en ciertos casos ya os he comentado que están muy mezclados, unos y otros. Vemos a ver qué nos preguntan aquí. Nos van preguntando diferencias entre suero y vacuna. Esto, como lo hemos comentado al final del vídeo anterior, no voy a insistir. Conceptos de tolerancia, autoinmunidad y la relación entre los dos. Lo comentamos también recientemente. Relación entre los elementos de las dos columnas siguientes. Esto se me ha acuerdado porque era de microorganismos. Bacterias autótrofas las relacionaríamos con fotosíntesis. Conjugación las relacionaríamos con recombinación genética. Proteínas las relacionaríamos con anticuerpos. Fagocitosis con macrófagos. Lactobacillus con yogur. Y secaromicis con cerveza. Bueno, sí, lo debo de haber puesto aquí porque como pone lo de fagocitosis, bueno, mayoritariamente esta pregunta era de microbiología. Relacionad los elementos incluidos en las columnas siguientes. Nos vuelven a preguntar lo mismo. Linfocitos B producen la inmunidad humoral. Inmunidad celular. Los linfocitos T. Inmunización pasiva. Sueros. Inmunoglobulinas. Anticuerpos. Quizá no lo nombré cuando hablé de los anticuerpos, pero se llaman también inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas son proteínas globulares y se les ha dado este nombre y se utiliza muchísimo lo de inmunoglobulinas. Por tanto, de hecho, lo del IG, IG, M, IG, G, significa inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Bien, nos ha venido bien para recordar esta palabra que creo que se me había pasado. Luego, vacunas sería inmunización activa, inmunodeficiencia, pues el SIDA. La pregunta 42 no hace falta ni comentarla. La 43 tampoco. La 44 tampoco, porque vemos que si conocemos bien el póster general de la respuesta inmunitaria, vemos que ya tenemos muchas de estas contestadas. Diferencias entre inmunidad congénita y adquirida. Bueno, todo esto ya lo acabamos de describir. Estructura general de los anticuerpos. Nosotros tendríamos que saber lo de las cadenas, la cadena ligera, la cadena pesada, la parte variable, la parte... Nos lo preguntan en otra pregunta con un dibujito incluso. Describe en qué consiste la reacción antígeno-anticuerpo. Nada, esto lo hemos tratado ampliamente. En la pregunta 48 nos piden que para cada cuestión digamos cuál es la respuesta de estas propuestas aquí abajo. ¿Qué caracteriza a la inmunidad adaptativa o específica? La inmunidad adaptativa o específica, veremos también en otra pregunta un poco más abajo, que son diferentes nombres que se le da a la respuesta inmunitaria normal. Respuesta inmunitaria también se le llama respuesta adaptativa y también respuesta específica. Son sinónimos, los tres se utilizan indistintamente. Por tanto, la respuesta correcta sería la memoria y la especificidad. Especificidad significa que, bueno, recordamos que significa que actúa únicamente contra el agente que la ha producido, el antígeno que la ha provocado. La segunda pregunta es un poco rara porque la respuesta, ¿cuál es la primera línea en la defensa innata o moral? La defensa o moral, recordemos que es la defensa que la respuesta vía linfocitos B, fabricación de anticuerpos y emisión de estos anticuerpos al torrente sanguíneo, se esparcen por todo el organismo, etcétera, está la respuesta humoral, frente a la respuesta celular, que sería la respuesta célula a célula, que realizan los linfocitos T, C. Por tanto, la defensa o moral, que se basa en células linfocitos B y anticuerpos, y aquí esperan que digamos, ¿cuál es la primera línea de defensa en esta defensa? Por descarte, es el sistema complemento, pero el sistema complemento es una de esas partes menor de la respuesta inmunitaria que yo me he saltado, no he querido entrar en este detalle, y únicamente en esta ocasión nos han nombrado el sistema complemento. Consiste en una serie de proteínas que existen previamente a la infección y a la fabricación de los anticuerpos, que en el momento de la entrada del microorganismo se juntan, y normalmente la acción más evidente es que se unen a los anticuerpos, cuando un anticuerpo se ha unido al antígeno, en la superficie del patógeno, ha creado el complejo antígeno-anticuerpo, el sistema complemento ayuda a que la fagocitosis sea más eficiente, incluso crea algunos poros en la superficie del microorganismo facilitando su muerte. Finalmente, el sistema complemento ayuda a los anticuerpos en su función. Parece que también tiene un poco de función independientemente de los anticuerpos, pero sería un detalle un poco ya avanzado. Entonces, esta era la razón por la que yo no lo había dado en mis explicaciones, y continúo pensando que es un poco un detalle pequeñito, pero ya vemos que también lo preguntan. Los órganos linfoides primarios, bueno, esta es fácil, es la 3, que es el timo, y la médula ósea, esta no la hemos visto. ¿En qué consiste la respuesta primaria y secundaria? Muy bien, esto hay que preparárselo bien, porque ya veis que se pregunta mucho y nos sirve para muchas respuestas. La 50 también la conocemos. Diferencias, esto también son definiciones que las acabamos de ver en el vídeo anterior. ¿Qué tipo de inmunidad? Esto también, estas son definiciones. Ya veis que los tipos de inmunidad hay que mirárselos muy bien, porque nos dan luego juego para contestar cualquier tipo de este tipo de preguntas. Ahora lo mismo. En la pregunta 53 pretenden que relacionemos el primer concepto con la propuesta de abajo. Las inmunoglobulinas son proteínas con funciones de defensa, la 4. Las vacunas contienen patógenos atenuados, esta es muy fácil. Los alérgenos son sustancias inocuas que producen hipersensibilidad. Realmente esta pregunta era bien fácil. Indica cuáles de las siguientes propiedades son de los linfocitos T, de los B o de ambos. Aquí tendríamos que ponerle a cada A, a cada letra, uno de los números. O bien es solo del T, o bien es solo del, solo pertenece esta descripción al B, o de ambos. Bien, la relación que habría entre las dos columnas sería, vamos a ir buscando en la columna de la derecha, maduran en el timo, estos son los linfocitos T, porque por esto les viene la T, de ahí viene el nombre la T, pertenecen a la línea linfoide, esta pregunta no la, no habíamos visto las líneas de creación de las diferentes células defensivas, pero todos los linfocitos vienen de la línea linfoide, por tanto el B pertenece, sería la respuesta 3. Tanto la T y la B son linfocitos y por tanto pertenecen a la línea linfoide. Esto es otro de esos detalles que yo considero menores y que no he explicado durante el tema. Producen anticuerpos, evidentemente sería el B, son responsables de la respuesta celular, son los T, concretamente los TC, son responsables de la respuesta unural, son los B, y tienen su origen en la médula ósea, sabemos que tanto unos como otros. Por tanto sería el 3. Tanto T y B se fabrican en la médula ósea. En la gráfica, bueno, esta gráfica es la típica gráfica de respuesta primaria y secundaria. En el ejercicio 56 nos piden que relacionemos los conceptos de ambas columnas. Este ejercicio es un poco raro porque hay alguna cosa difícil de relacionar. Vamos a ver. Linfocitos B tendríamos que relacionarlos necesariamente con células plasmáticas. También se podría relacionar con inmunoglobulinas porque las fabrican los linfocitos B, pero células plasmáticas sólo se pueden relacionar con el 1. Células NK, que significa natural killers, son los linfocitos TC. Es otra manera de llamarles. No lo había nombrado, aprovechamos para decirlo ahora. Los linfocitos TC también se llaman células natural killer. Y tendrían relación con la A, inmunidad celular. Vamos a ver lo que tenemos claro. Los linfocitos, los macrófagos, tenemos claro que se relaciona con el complejo mayor de histocompatibilidad porque es lo que les permite hacer la presentación del antígeno. Esta relación, el 3 con el B, está clara también. Respuesta inmune secundaria, me salto esta. Respuesta inmune secundaria son las inmunoglobulinas IgG. Vimos que estas eran las segundas que aparecen. Y la médula ósea es donde se produce maduración de algunos de los linfocitos. Entonces la T sólo puede tener relación con el trasplante de órganos. Bien, la relación debe ser por el rechazo. Esta relación no se ve tan clara, pero vamos, por descarte, era la que correspondía. En la 57 nos pide que pongamos la respuesta correcta, esta es fácil, porque en la producción de anticuerpos, la producción de anticuerpos es específica, o bien requiere colaboración de linfocitos T, esto también, depende del contacto con los linfocitos T, todas son correctas, pues sí, es esta, todas son correctas. Y la vacunación proporciona una inmunidad adquirida artificial activa, esta, como lo hemos visto hace nada, no hace falta explicarlo. Explicad el papel de los diferentes linfocitos T, tantos los TH como los TC, en la respuesta inmunitaria celular. Si conocemos bien el esquema general de la respuesta inmunitaria, esto lo sabemos contestar muy bien. La 59, no hace falta comentarla. En el ejercicio 60 nos piden que relacionemos las dos columnas. Es más fácil, aunque hay una duda. Vemos que nos piden, vamos a dejar un momento, linfocitos B e inmunoglobulinas, que veremos que nos podrían llevar a duda. Inmunidad celular, claramente linfocitos T. Inmunización pasiva, claramente los sueros. Vacunas, inmunización activa. Inmunodeficiencia, el SIDA. Y luego, linfocitos B e inmunoglobulinas. Podrían mezclarse, porque yo pondría aquí que los linfocitos B son los que provocan la inmunidad humoral y que las inmunoglobulinas son anticuerpos. Aunque si lo pusiéramos al revés, bueno, yo creo que es así. Al revés cruzado, creo que también sería aceptable. Aquí nos piden el concepto de la tolerancia. Aquí más definiciones, conceptos y tipos de inmunidad. Esto se repite, esta pregunta, lo que pasa que la he puesto también para que veamos diferentes maneras que nos preguntan las cosas. Aquí nos piden el tema de la lactancia, selección clonal. Vamos a ver, aquí nos saltemos a la página siguiente. Nos piden que razonemos sobre una vacuna. ¿Qué tipo de respuesta inmunitaria? Bueno, se administra la vacuna de la gripe a una persona, que no es toda nunca infectada. ¿Qué tipo de respuesta inmunitaria se pondrá en marcha? La primera es, provocamos una respuesta primaria. Y dice, explica con detalle en qué consiste esta respuesta primaria. Haciendo referencia a los tipos... O sea, aquí nos preguntan, nos dicen que expliquemos con detalle toda la respuesta inmunitaria, pero la parte humoral. Bueno, pues tendríamos que explicar todas las células implicadas en la respuesta humoral. Los linfocitos TH, los linfocitos TB, conversión en células plasmáticas, etc. Conceptos en la 67, pues bueno, conceptos que ya conocemos. En la 68 también. En la 69 nos piden la función de los macrófagos. Esto, si conocemos bien el esquema general, también lo sabremos contestar. Ya veis que el esquema general lo tenemos que tener bastante claro para poder afrontar este tipo de preguntas. En la pregunta 70, pues como ya lo hemos explicado en el vídeo de los anticuerpos, yo creo que queda clarísimo. Es fácil de contestar esta una vez hemos visto el esquema. Nos queda buena pregunta por aquí abajo. También son unas definiciones. Pasamos a las siguientes. De más definiciones, de estas que ya hemos ido viendo. En la pregunta 74, en la respuesta inmunitaria participan diferentes tipos de linfocitos T que maduran en el timo. Citat tres tipos de linfocitos T y explicad brevemente la función de cada uno de ellos. Esta es una pregunta rara porque nosotros hemos nombrado dos tipos de linfocitos. Los H, los también llamados linfocitos T4, los linfocitos TH, que son los helpers, los colaboradores, los de ayuda. Y los linfocitos TC, que son los citotóxicos, los natural killers, que acabamos de decir. Y nos piden tres tipos. El tercer tipo que podríamos dar son los linfocitos de memoria. Como un tercer tipo de linfocitos T, linfocitos T de memoria. Bien, esforzar un poco la definición porque los dos principales son los TH y los TC. Pero ya tenéis un tercer tipo en caso que se preguntara este tipo de pregunta. En la pregunta 75, más definiciones. En la pregunta 76, nos piden que digamos si son verdaderas o falsas estas preguntas, estas afirmaciones. En el caso de la primera, una medida de la memoria inmunológica es la cantidad de anticuerpos que hay en el suero. Esta es verdadera porque las dos cosas que quedan en la sangre son las células de memoria y anticuerpos que se llaman también de memoria. Que de hecho es lo que se mide en algunos de los test de estos de detección del coronavirus. Los test serológicos buscan memoria inmunitaria detectada por presencia de anticuerpos. Esta es verdadera. Mediante las vacunas se consigue inmunidad, esta claramente es falsa porque se consigue inmunidad artificial activa. Y los bebés que se alimentan de lactancia están más protegidos contra enfermedades infecciosas. Esta ya sabemos que sí porque reciben a través de la leche anticuerpos. En la 77 nos piden unas definiciones nuevamente que ya conocemos. En la pregunta 78 nos vuelven a pedir que describamos qué pasa cuando se administra una vacuna. Nos nombran una proteína, la L1, que aquí no tiene ninguna relevancia. Dicen, se administra una vacuna, ¿qué respuesta se produce, la primaria o la secundaria? Pues bueno, ya lo hemos razonado anteriormente. La pregunta 79 tiene un poco más de interés porque nos dicen, la respuesta inmune específica es la que se da frente a cualquier, bueno, la de los macrófagos. La específica es la que se realiza contra un determinado microorganismo o toxina. Y dicen, esta figura representa la interacción entre las dos. Sí, evidentemente, esta parte de la figura es el macrófago que hace la respuesta inespecífica. El macrófago ingiere el patógeno, luego fragmenta el patógeno y parte de los antígenos los muestra en superficie. Entonces, esto sería la parte ya específica, está la inespecífica y esto es el tránsito. Tenemos que decir qué células son cada uno de los procesos que ocurren, mejor dicho. Por eso, diríamos que el 1 serían los fagocitos, el 2, bueno, fagocitos macrófagos porque son los presentadores de antígenos. La 2 sería un patógeno y la A sería la fagocitosis del, del, el proceso sería la fagocitosis de un patógeno. La B sería el proceso de fragmentación del patógeno en, eso, fragmentación del patógeno, no habría que decir más. El 3 sería el antígeno. El 4 sería el complejo de histocompatibilidad, que es lo que utiliza el macrófago. Esto es el macrófago, esto también, esto también, es lo que utiliza el macrófago para presentar el antígeno. Y el 5 sería los linfocitos TH, que son los linfocitos que detectan, que identifican el antígeno en la superficie de los fagocitos. Y el proceso C sería la presentación del antígeno. En el 80, esto se me ha colado porque esta sí que es una pregunta de microbiología, se me ha colado aquí. Nos piden que, que demos ejemplos de usos, de utilidades. En la 81 nos hablan del virus del SIDA. Dice que afecta a los linfocitos TH, cosa que ya sabemos, llamados también T-helper o colaboradores. Y producen qué consecuencias puede tener en la respuesta inmune. Aquí tenemos que explicar cuál es la función de los linfocitos TH. Y, por tanto, en el caso del SIDA, si estos no funcionan, ¿por qué la respuesta inmunitaria no funciona? Estos son, los linfocitos TH, son una figura central y necesaria para la respuesta inmunitaria. Aquí nos piden en la B que expliquemos algunos tipos de inmunidad. Esto no hace falta tratarlo porque ya lo conocemos bien. Y vemos que, para acabar, tenemos aquí unas preguntas. Diferencia entre, bueno, inmunidad humoral y celular, esto lo conocemos bien. 83 son unas definiciones. En la 84 nos piden función de estas células. Lo hemos nombrado muchas veces. 85 definición de rechazo. 86 más definiciones. La pregunta 87 es una pregunta fácil de contestar, aunque el contexto nos despista un poco. Nos dicen, el virus de la hepatitis, la hepatitis B, está formado por una cubierta membranosa, una cápsida icosaédrica y dentro del ADN. Algunas proteínas de este virus son antígenos. Se trata de las proteínas de la cubierta membranosa externa y son las proteínas HB, S y también existen unas proteínas de la cápsida que también actúan como antígenos. La vacuna de la hepatitis B se elabora con las proteínas S, es decir, con las proteínas presentes en la cubierta membranosa. Vamos a ver un segundín el dibujo. Vemos que tiene una cápsida interna. El dibujo no está muy acertado porque para mí la cápsida sería esto poligonal de dentro. Cuando aquí han hecho varias capas, podían haberse ahorrado el dibujo poligonal o bien evitarse estos circulitos macizos que también representan lo mismo. Es como si estos circulitos perteneciesen a la cápsida misma. Muy bien, estos dos vamos a considerar que es todo un conjunto, que es la cápsida proteínica, que tienen todos los virus. Algunos virus, como en este caso, también tienen por fuera una cubierta membranosa. Dice por qué la vacuna utiliza proteínas de la parte externa, de la parte membranosa. Dice, explica la respuesta inmunitaria que genera la administración. Bueno, esto es explicar una respuesta inmunitaria a una persona que se le administra una vacuna. Es lo mismo que en los casos anteriores que hablan de vacunas. La segunda parte de la pregunta tiene su miga. ¿Por qué no tendría la misma eficacia una vacuna elaborada con la proteína interna? Si elaboramos una vacuna con la proteína externa, se crean unos anticuerpos que se pegarían a esta proteína externa y inutilizarían el virus, como ya hemos visto. Si creamos una vacuna con la proteína externa, si se crean anticuerpos específicos para esta proteína, estos anticuerpos no encontrarían la proteína porque, como los virus tienen esta cubierta externa, solo cuando el virión estuviera roto o cosas así, podría acceder el anticuerpo al antígeno interno. Un anticuerpo que se tuviera que pegar a esta proteína que queda oculta en el interior no tendría la misma efectividad que un anticuerpo que se pega, que se une a la proteína externa. Esta sería la explicación de la B. Y la última también es una pregunta estándar que tampoco habría que insistir en ella porque es fácil de contestar. Con esto acabamos el repaso a las preguntas y si tuvierais alguna duda, se consulta por correo electrónico.